¿Qué es la política pública para reducir el consumo de tabaco? Nosotros comenzamos con una organización trabajando exclusivamente en Estados Unidos en todo lo que son políticas públicas para reducir el consumo de tabaco. Las mismas políticas que se incorporaron a convenio marco. Prohibición de fumar en sitios públicos, subir el precio de diversidad que dio a través de los impuestos, la prohibición de publicidad, advertencia sanitaria, todas las políticas que se incorporaron eventualmente a convenio marco eran políticas que se estaban explorando en Estados Unidos. Cuando la organización se da el financiamiento para hacer un trabajo similar a que hacíamos en Estados Unidos pero a nivel global para facilitar la ratificación y la implementación del convenio marco a través del mundo me pidieron que hiciera trabajo internacional. Así que estoy trabajando a través de toda Latinoamérica. Comencé en el 2009. Así que llevo casi seis años, ya seis años, trabajando a través de la región. Asumo que han hablado del marco en general, del convenio marco, todo eso lo han hecho, ¿no? Que no voy a meterme en eso. Algo que entienden cuando, es lo que quiero decir cuando es el convenio marco, ¿no? Que es parte del primer tratado de salud pública, coordinado por la Organización Mundial de la Salud y en este momento ya ratificado por más de 180 países a través del mundo, incluyendo México. México fue el primer país que ratificó el convenio marco en el 2004. México tuvo un comienzo muy prometedor que desafortunadamente no ha cumplido, ¿no? Con la implementación de las leyes al nivel que todos esperábamos que me confiera. Así que, bueno, en el 2009 comienzo a trabajar en la región y encuentro una región sumamente energética. Mucho trabajo, mucha capacidad, mucho interés. Nosotros, como Campaña para Niños Ingleses, como una ONG, como es ONG, Organización No Gubernamental, financiamos las organizaciones no gubernamentales, ¿no? La Fundación Bloomberg, que es la que está financiando esta iniciativa, también apoya a los gobiernos, pero a la campaña le pidió que trabajáramos con los grupos de sociedad civil. Así que, por ejemplo, en México trabajamos con los grupos de sociedad civil, como México y como Codice, ¿no? Facilitando el movimiento cívico para ponerle presión a los gobiernos y adopten las políticas de control del trabajo. En el contexto general, Latinoamérica ha sido una región de mucho avance de las regiones que más países tienen que ratificado el convenio marco. De 29 países de la región ya han ratificado el convenio, de 33 en total, así que es un alto nivel de aprobación de este convenio. Y más aún, lo que hace la región de Latinoamérica distinto a las otras regiones del mundo es la cantidad de países que han adoptado las leyes cumpliendo con las mejores prácticas que reflejan el convenio marco. A esa es la diferencia que nosotros tenemos, que han habido muchos países que están haciendo un trabajo extraordinario. Y en general, por ejemplo, hay 18 países que tienen ya leyes, son 18 países que han adoptado referencias sanitarias de 50 o mayor, 16 países que han adoptado políticas de espacios libres de unos 100%, que no pasa, no hay cosas personalmente, pero va a pasar muy pronto. 9 países tienen lo que nosotros llamamos prohibición de publicidad, incluye puntos de venta, y tenemos dos países como Panamá y Uruguay, que tienen prohibición total que incluye a los exhibidores. Si nosotros comparamos estas cifras con otras regiones, esto es de los más exitosos que hay en la región. Y desafortunadamente, México no está en esa lista de los países más exitosos. ¿Qué países están en esa lista? Bueno, los más exitosos en los que cumplen a los niveles más altos son Panamá y Uruguay, que tienen todas las leyes, incluyendo impuestos altos con precios altos, provincias totales, espacios libres, advertencias sanitarias, Uruguay tiene advertencias sanitarias gráficas, un 80%, son de las más grandes del mundo, en un momento fueron las más grandes, ya otros países han adoptado advertencias más grandes. Y el otro país líder muy importante de nuestra región es Brasil. Brasil ha sido un líder en el control del tabaco por mucho tiempo. Ellos fueron pioneros en la adopción de advertencias sanitarias gráficas, ellas las adoptaron en el 2004. Prácticamente antes que muchos países ratificaran el convenio marco, ya ellos tenían advertencias gráficas y muy fuertes, fueron conocidos por ese trabajo. Y han adoptado casi todas las políticas, tienen algunas excepciones, pero son líderes en la región, y en este momento la jefa del secretario del convenio marco es una brasileña, se llama la doctora Vera Luisa de Acosta. Siguiente. Entonces, ¿qué voy a compartir con ustedes? Y no quiero hablar mucho, porque yo creo que poca gente puede hablar por mucho tiempo sin que el otro se duerma. Quiero realmente compartir con ustedes y que ustedes me hagan preguntas o tienen algo que quieran, que yo comparte en este mayor detalle. Lo primero que les voy a pedir es una excusa, que lo que tengo es en inglés. Le prometo que la voy a traducir para que ustedes puedan tener esta presentación en español, pero yo voy a estar hablando en español, así que pueden tomar nota. Siguiente. Muy importante. La presentación es por qué. ¿Por qué Latinoamérica tiene este éxito? ¿Por qué este tratado ha tenido tanta acogida? Y no ha tenido acogida solamente en que los países han adoptado las leyes, han cumplido con las leyes. Eso es lo más increíble de esto, que tenemos data muy buena de altos niveles de cumplimiento y de un impacto en la salud pública. Esto es una historia exitosa de salud pública en la región de Latinoamérica. Nosotros pensamos que mucho tiene que ver con el marco legal. El marco legal de nuestra región, donde la mayoría de los países tienen en sus constituciones derecho a la salud. Eso incluye México. Es muy, muy importante. Tienen en sus constituciones derecho a la salud, así que las legisladoras, cuando tú vas a justificar una ley de control del tabaco, donde hay tanta evidencia científica del impacto negativo que tiene el consumo a la salud y tanta evidencia positiva del impacto efectivo de las políticas y tienen un derecho a la salud, entonces tienes una justificación legal muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué es lo otro que viene? Muchos de los países de la región también han ratificado otros tratados de derechos humanos. Entonces, tienen la sinergia entre la Constitución, el Tratado de Derechos Humanos y el tercero, muy importante, que han ratificado el convenio marco. Tienen la Constitución, tienen los tratados de derechos humanos, hasta que los países rápidamente, muchos de ellos adoptaron el convenio marco, así que tienen un marco legal fuerte para la dosis de estas medidas. Siguiente. Y son argumentaciones que se han usado y se siguen usando en México y sé que son argumentaciones que se han usado a nivel de Estado y que de ahí vienen muchas de las colaboraciones con las Comisiones de Derechos Humanos que yo sé que Eduardo ha promovido mucho a nivel de Estado, ¿no? En este marco legal, subió todo eso. Aquí son los tiempos de los países y específicamente donde tienen las constituciones el derecho a la salud de Estado en Argentina, en Argentina, en Brasil, en China, en Colombia, en México, en Nicaragua, en Venezuela. Les comento, nosotros no tenemos derecho a la salud de los Estados Unidos. Tenemos derecho a portar armas, pero no tenemos derecho a la salud. Así que no lo tomen por su Estado. Siguiente. Y aquí un ejemplo del convenio, ¿cuál es el convenio económico, social y cultural? De derechos económicos, sociales y culturales que la mayoría de los países de Latinoamérica, incluyendo México, han ratificado. Así que esta es otra herramienta legal que apoya y justifica la adopción de la ley de Latinoamérica. ¿Qué otra dinámica hay muy importante en nuestra región? Hay una gran sinergia entre los gobiernos y los grupos de sociedad civil. Tenemos una tradición a través de toda la región de movilización de sociedad civil para presionar a los gobiernos que adopten políticas que protejan la salud y los derechos de los ciudadanos. Y viene por muchas historias, incluyendo en el sur, en el cono sur, las grandes dictaduras y todo ese proceso de recuperación y de restauración de los gobiernos luego de unas dictaduras agroces y de grandes masacres que todos conocemos en Chile, en Argentina, en Uruguay, hasta en el mismo Brasil. Entonces, de ahí surge toda esta tradición que fue una infraestructura que nosotros tomamos ventaja en el momento de la aplicación de las políticas agropecuarias de la cocina. Entonces, quiero hablar un poco de la estructura, ¿no? Y que esta es una estructura que existe también en México. Tenemos a nivel de país, tenemos a los gobiernos, ¿no? La legislativa, el judicial, el ejecutivo, ¿no? Y ellos son los responsables de la aplicación de las leyes. Y tenemos la sociedad civil, ¿no? Que son muchos de los que estamos aquí hoy, muchos de los que estamos aquí hoy. Estos grupos de sociedad civil se han nutrido por las instituciones de investigación, tenemos las organizaciones internacionales y las regionales, en ese caso aquí está la campaña para niños libres de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en México, nosotros somos financiadores de México y de CODICE, y nosotros no solamente damos el dinero para poder hacer el trabajo, sino la asistencia técnica, la colaboración, el nutrir constantemente, y eso lo saben Eric y Eduardo y todos los que colaboran con nosotros, todo el tiempo. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Cuál es la última investigación? Para que México esté totalmente informado y sea efectivo en el trabajo. ¿Qué hace? Que adopte las mejores políticas informadas por la mejor evidencia. Y obviamente, lo ideal es que haya una colaboración, ¿verdad? Y en muchos países existe una buena colaboración. En otros países, esto no es tanto una colaboración, sino como una presión, ¿no? Te voy a exponer, voy a usar los medios, voy a exponer a la industria trabajalera, o la alianza que hay entre el gobierno y la industria trabajalera para ponerle presión al sistema. La Pajo tiene una relación formal con los gobiernos. Ellos son invitados del gobierno y son muy buenos colaboradores con los gobiernos. Ahora nosotros también tenemos una colaboración con Pajo. Un poco más informal, pero ellos nos dejan saber muchas veces qué está pasando y nos piden ayuda y nosotros les pedimos ayuda y esta colaboración. En Latinoamérica hay un país en poder, pero acá son Panamá y Uruguay. Y eso es muy importante entenderlo, porque los uruguayos y los panameños son grandes colaboradores. Y si tú les pides ayuda, ellos tienen, ellos testifican, ellos utilizan su evidencia científica para apoyar los procesos legislativos a través de toda la región. La doctora Reina Roa es una persona maravillosa, al igual que todo el equipo de Uruguay y nosotros siempre pensamos en el doctor Eduardo Vianco, un gran colaborador. Siguiente. Pajo de su peso. Pajo de su peso, exacto. Receso Panamericana de la Salud, su organización. Y obviamente ha habido mucho liderazgo en los países. Hay que reconocerlo. Todo eso, son seres humanos, ¿no? Al final de la salvo tiene que haber un ser humano ahí dispuesto a hacer el trabajo. Y en nuestra región hemos tenido muchos liderazgo. El doctor Tabaré Vázquez, que es de nuevo el presidente de Uruguay, es un gran líder en el tema de control del tabaco. El ministro de Salud de Chile, un gran héroe en el tema del tabaquismo en Chile, el país con las tasas más altas de fumar en toda la región. El ministro batalló, que puso prácticamente su trabajo a riesgo, ¿no? Por la política de control del tabaco. Y así el doctor Hernández, en su momento, cuando era subsecretario en México, la doctora Reina Roa, que ha sido una gran líder, y aquí hay ejemplos, tras ejemplos de personas en puestos importantes, que hicieron más allá de tener un título. Obviamente, ejercieron liderazgo en el tema y pusieron presión al sistema también para que se moviera la política. Último. Y mucha sociedad civil. Es una lista larga, no la voy a leer con beca, pero prácticamente en todos los países que nosotros trabajamos, hay un grupo de sociedad civil. Y ya existía. Nosotros no, muy pocos lugares ya hemos financiado, creado grupos que ya no existen. Estos grupos ya existían. Había gente muy consciente de la necesidad de envolverse en los temas de salud. Esta es una red, ¿ok? Ustedes pertenecen a esta red. Esta red se comunica constantemente. Tenemos un clata, que es un listserv. La gente está constantemente comunicándose, compartiendo información, aprendiendo uno de los otros. Y además, yo les voy a compartir, nosotros tenemos otras redes especializadas. Comunicación, comunicación, comunicación. Constantemente. Y cuando se pide apoyo, se trata de responder rápidamente. Siguiente. Y entonces están los grupos regionales como TfK, ¿no? La unión, la unión contra las tuberculosis y enfermedades del corazón. Es un grupo muy importante. Ellos son los financiadores en muchas de las iniciativas del gobierno. Está Johns Hopkins, la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, que ayudó mucho con la evidencia. Hizo recientemente un estudio, por ejemplo, en México de ¿cómo es? Los puntos de vista acerca de las escuelas, como una documentación de cómo la industria está dirigiendo su propaganda a los niños. Es un ejemplo de un trago que hace. Siguiente. Y Pajo, para OPS, ha sido un colaborador importante, ha tenido sus momentos en México, que ha estado más envuelto que otros. No está en un buen momento en México, pero hubo otros momentos que sí se estuvieron muy envueltos en México. Siguiente. Y el liderato de Uruguay-Panamá. No podemos, no es, decir lo suficiente de lo importante de tener países modelos. Nosotros tenemos una iniciativa en África y ellos no tienen países modelos en África. Es terrible porque cuando tú vas a presentar la iglesia, para pedir que le adopten las leyes, lo primero que te dicen, y estoy segura que son los Estados los mismos, pero esto lo hicieron los americanos, y esto lo hicieron, los europeos, pero en un país eso no va a funcionar, estas leyes no. Y es bueno tener, si no puedes tener la ley de tu país, o la evidencia de tu país, que siempre es lo mejor, por lo menos el vecino, que lo conocen. Y entonces van a estar mucho más abiertos a la iglesia. Siguiente. Y además hay unidades regionales, Caribe, que es una entidad caribeña, adoptó unas políticas de advertencia sanitaria que eso, la idea es que sea el marco para la adopción de esas políticas a nivel regional de las entidades del Caribe. Un ejemplo de Marcosur ha sido un gran líder en el tema del tabaco, ellos tienen un comité intergubernamental de control del tabaco, porque están líderes importantes justamente en Uruguay y en Brasil, que ellos han ejercido mucho liderazgo regional a través de Marcosur. de los siguientes. Y esta PDFK. Entonces, en PDFK tenemos diferentes componentes. Le voy a pedir a Jair brevemente del trabajo de grants y después vamos a hablar de nosotros rápidamente para entonces abrir la difusión. Muy bien, buenos días a todos. Yo trabajo en la parte financiera de PECAP, en los programas internacionales. Hemos dado fondos a varios países como México, Brasil, Argentina. Tenemos un proyecto nuevo en Bolivia, lo cual se llama BIPO-Libia. y ha sido muy exitoso es que el fondo es que usen los fondos para hacer presidencia política, actividades, reuniones, talleres. Así tenemos, hemos visto mucho exceso. Exacto. Grandes niveles de efectividad y les digo, y una gran integridad en el trabajo. Y lo digo con gusto y con honor. Integridad increíble en lo que tenemos en nuestro liderazgo de control de tabaco regional y México es tan íntegro y más íntegro que los demás y eso es importante. Esas cosas no pasan siempre. Lo siguiente. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de las estrategias que Eduardo quería y voy a hacer rápida. En control del tabaco una de las estrategias más importantes que nosotros tenemos es la evidencia científica. Nosotros tenemos la verdad a nuestro lado y en investigación nosotros lo que hacemos es apoyamos a todos nuestros colaboradores incluyendo a todos ustedes aquí en México con toda la evidencia científica que podamos compartir con ustedes. Tenemos hojas informativas con toda esa evidencia. Hay nueve evidencias constantemente, nuevos estudios, todo eso se sigue compartiendo. Está la data científica del impacto de salud. La otra tipo de evidencia que es muy importante es la aprobación, las encuestas. ¿Cuál es la percepción de la gente? Estamos hablando de políticas públicas, los legisladores que son oficiales electos quieren saber si yo apoyo esta ley y qué me va a pasar a mí políticamente. Y no hay un tema que tenga mayores niveles de aprobación que las políticas de control del tabaco. O sea, el control del tabaco es el único que protege ese interés en la industria tabacadera. La gente quiere espacios libres, la gente quiere salud. Y nosotros ayudamos a los países cuando estén promoviendo las políticas a hacer encuestas que documenten la aprobación de la población. En la última encuesta que hicimos en México, en febrero, la aprobación de espacios libres era el 87%. Dime tú qué asunto hay en México en un país que tienen tantos problemas que el 7% de la población diga si esto lo quiere. O sea, no hay excusa para no tener una ley nacional de espacios libres de UBER. Y nosotros nos vamos a ayudar con eso. Toda la evidencia científica, todos los beneficios, por ejemplo, cuando se aprueba las leyes de espacios libres, se reduce la incidencia de ataques al corazón, porque la gente ya no se ha puesto el modo de tabaco y es muy enfermizo el modo de tabaco. Todo ese tipo de evidencia tiene un impacto en los negocios. Muchos de ese trabajo se ha hecho en México, en otros países y continuamos con nuevas maneras de documentar la efectividad de las leyes. Así que esa es una de las estrategias muy importantes de construir el tabaco de la población. Tenemos ¿cuántos minutos? 10 minutos. Ah, sí. Comunicación, comunicación, comunicación. Muy importante la comunicación. Muy importante. Esto es un debate público. Lo siguiente, para la industria tabacalera, la oscuridad, que se haga todo puertas cerradas, son las mejores estrategias. Para el control del trabajo, todo tiene que serse en la luz pública. porque nosotros tenemos la verdad, tenemos evidencia científica y tenemos el apoyo popular y un político que sabe lo que está haciendo no va a hacer abiertamente algo a favor de la industria porque eso no le conviene a su carrera política. ¿Cómo lo hacen? En puertas cerradas. Así que para nosotros es importante la comunicación, comunicación, comunicación. Todo el cerro en la luz pública, nosotros ayudamos a todo el que nos pida ayuda en el desarrollo de estrategias políticas de medios efectivas. Uno de los temas importantísimos en el tema de la comunicación es exponer a las estrategias de la industria tabacalera porque la industria tabacalera lo que hace es que miente. Miente, dice una mentira sobre el impacto de las políticas, sobre que no haya aprobación de la población y nosotros tenemos que constantemente exponer a la industria tabacalera y a sus aliados. Otra cosa muy común de la industria es que ellos ofrecen alternativas en las leyes de política pública que parecen tener un impacto en salud pública pero no la tienen. Como las áreas designadas para fumar o como las restricciones parciales de publicidad. Ellos dicen que ahí tiene un impacto y nosotros sabemos que no lo tienen y tenemos que contrarrestar y lo tenemos que hacer en los médicos. Tenemos que exponerlos públicamente. Y si es necesario también hacemos anuncios pagados y eso en algunos países como México resulta ser un efectivo lo hemos usado varias veces en Ciudad de México y lo otro es que hacemos reportes reportes que expongan y describan lo que está haciendo la industria. Por ejemplo acabamos de sacar un reporte que ha tenido mucha atención sobre cómo la la cámara de comercio de los Estados Unidos está haciendo lobbying a favor de la industria tabacalera y aunque es una organización no gubernamental es una asociación de comerciantes ellos se representan como si fueran el gobierno de los Estados Unidos y eso es una mentira eso es un fraude. entonces se ha expuesto nosotros hicimos un reporte sobre lo que ellos estaban haciendo documentamos en detalle las actividades por ejemplo en Latinoamérica estaban mandándole cartas a los gobiernos diciéndoles que se adoptaban las leyes de provisión de publicidad que iban a ser sujetos a una a una demanda por privación a derechos internacionales a tratados de comercio internacionales tratados comerciales que eso asusta mucho a los países porque eso es muy costoso defenderse de una demanda por privación a tratados comerciales pero era mentira eso no era verdad no había justificación pero a la industria no le importa mentir entonces nosotros hicimos un reporte muy detallado ese reporte se compartió con un periodista de The New York Times y sacó tres historias en la primera plana de The New York Times sobre las diferentes estrategias de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos una combinación nosotros cogimos toda la información la hicimos como es la documentamos bien y se la vemos al reportero y después sacamos una historia muy importante muy poderosa y poder neutralizar ese hallazgo tan importante que tiene la industria que es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y aquí en las regiones de a través de todo el mundo son los Ampshack las Cámaras de Comercio americanas que son los capítulos de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que siguen haciéndole el trabajo a la industria aunque la mayoría de las compañías que pertenecen a ese grupo no están de acuerdo siguiente el otro es tenemos todo una iniciativa legal estamos en mucha asistencia legal hemos capacitado tenemos varios abogados de México en nuestra red de abogados de nuevo esto es un proceso muy dinámico donde se aprende mucho ahora que tenemos leyes y estamos aplicándolas estamos aprendiendo esas leyes y otra cosa que es muy importante es que la industria es litiga la industria demanda tiene mucha plata así que tiene muchos abogados y nosotros estamos siempre defendiéndonos no vamos a dejar que la industria nos demande y nos vamos a quedar callados así que hemos capacitado una serie de abogados hemos respondido en todos los casos que sabemos intervenimos con como es escrito Amigos Grieg ¿cómo son? Amigos Grieg Amigos Grieg que son amigos de la corte ¿no? las opinión para que asesores al juez y un caso muy importante que nosotros hemos estado muy encuentros en el caso de la Philip Morris International contra Uruguay en el CIAD ¿no? en el centro el centro internacional para es una entidad de entraje que es parte del Banco Mundial y hay a través del tratado bilateral que da el derecho a la compañía de demandar al gobierno y se manda a Uruguay por las críticas de control de tabaco de Uruguay nosotros estamos asesorando a México Legal Uruguay y apoyando en ese proceso ¿no? un ejemplo del trabajo presente en México hemos estado muy envueltos en todos los asuntos legales en México que en un momento se presentó una demanda muy interesante que no no dio fruto como queríamos pero creamos que era importante ponerle presión al sistema judicial y estamos siempre muy pendientes de todas las demandas y siempre pensando si podemos tener una estrategia legal efectiva siguiente y tenemos un foro de abogados que es un subgrupo de ese foro de compartir 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 ¿no? los abogados ponen sus leyes ponen sus reglamentos y nosotros los miramos los colegas de la región nos revisan y damos que compartimos nuestro siguiente y estos son ejemplos y no de aquí voy a quedar en el siguiente siguiente estas son por ejemplo estamos apoyando las políticas para la prohibición de la publicidad pues tenemos estas hojas informativas las tenemos todas en español donde documentamos toda la evidencia científica del impacto de la prohibición de la publicidad más contestamos cualquier argumento que tenga la industria los argumentos que usa la industria del derecho a informar al consumidor por ejemplo que son un engaño ellos no están informando al consumidor ellos están pidiendo un producto adictivo que caen así que eso es el único que tienen que decir al consumidor ¿no? contestamos todas esas preguntas siguiente y aquí también les ayudamos a responder a los argumentos de la industria porque al fin y al cabo aunque nosotros no querramos que quisiéramos que los políticos no escucharan la industria de la bacalera y solamente nosotros que somos la gente que tenemos la verdad ellos que escuchan la industria es muy poderosa tiene mucho dinero y nosotros tenemos que estar armados para contrarrestar sus argumentos para neutralizar al oficial electo en muchas ocasiones siguiente y hasta otro reporte que hicimos siguiente y nosotros damos mucho asesoramiento legal que como es intervenimos en momentos claves de los procesos si por ejemplo hay una en Uruguay estamos discutiendo la prohibición total de publicidad nosotros hicimos un escrito legal argumentando dando la evidencia y los argumentos legales de la constitucionalidad de esa política ¿no? que era estaba como es armonizaba por lo lo que tenía que cumplir Uruguay con el Comedio Marco y además armonizaba con la Constitución Uruguay porque tenía derecho a la salud siguiente siguiente y este aquí voy a cerrar aquí voy a cerrar yo creo que tienen una idea del trabajo que hacemos y de las estrategias que usamos las usamos a través de toda la región en este momento estamos muy activos en Chile les comenté que Chile tiene los niveles más altos de fumar en toda la región y tienen una nueva ley de trabajo muy ambiciosa y estamos apoyándolos en ese proceso hay muy envuelto en Perú donde están tratando de adoptar una ley de prohibición total todas esas estrategias que les digo las estamos usando están haciendo mucho trabajo de comunicación tienen grandes aliados en sociedad civil y obviamente México México es una prioridad en la iniciativa Bloomberg hay dos países prioritarios Brasil y México entonces México es muy importante y en este momento es muy importante porque es nuestro como es el país donde tenemos más vulnerabilidad en el sentido que las políticas son débiles es un país grande y la industria es muy agresiva y tenemos que todas las ganancias que hemos hecho reducir el consumo lo que eso significa para la salud pública en toda Latinoamérica en promedio lo vamos a perder porque vamos a perder a México no podemos perder a México es un país muy importante aparte de que los mexicanos no merecen no tener las mejores leyes para proteger la salud así que como dijo doña Yuti cuando aceptó el Oscar espero que algún día mi país tenga el gobierno que se merece me gustaría decir lo mismo en salud pública que algún día México tenga el gobierno que se merece este dispuesto a proteger su salud pública en las temas de sociedad civil ustedes son pioneros líderes esta última iniciativa que están haciendo de coalición con el proyecto de obesidad y de tabaquismo que me imagino que lo presentaron buenísimo es un trabajo en colaboración con Alejandro que presentó ayer donde se documenta como tanto la obesidad como el tabaquismo están poniendo una presión extraordinaria al sistema de salud porque son causas de 240 mil muertes ¿no? al año así que eso viene con todas las enfermedades que nos llevó a ese punto de morir y me parece un trabajo muy muy bueno el trabajo de Codice es un trabajo excelente y todas ustedes me encanta conocerlas y ver que la comunidad se envuelve a ese nivel en este tema tan importante así que los grupos de sociedad civil están muy organizados y hay mucho activismo en México que la comunidad se envuelve a ese nivel que la comunidad se envuelve a ese nivel de la comunidad